Yo creo que es el partido más importante por el hecho de enfrentar a Tigres y querer vencerlos. Vienen las rivalidades de niños, como te digo, de fuerzas básicas, entonces quieres vencerlos a como de lugar. Soy honesto, la verdad a mí mucha gente me recuerda por ese gol, la verdad. Es un partido muy bonito, se me dio la oportunidad de meter el gol del triunfo. Todos bien emocionados, mi mamá, mi hermana, felicitándome, mi esposa. Estaba mi abuelo y mi abuelo no llegaba bien, no distinguía bien, por la lejanía de las gradas a la cancha. El gol, pues a él le viene emocionado, hasta que le empiezan a decir a mi abuelo, fue César, fue César. Y pues, digo, emocionadísimo mi abuelo. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad de jugar un clásico, de meter un gol, de ser campeón con rayados. Lo soñabas, lo soñaste y se te dio. Un saludo a toda la banda rayada, sigan apoyando a los rayados. Ahora uno está también ahí como aficionado, al 100% con el equipo. Esférico para Franco, cómo se voltea, toca, oportunidad, oportunidad, gol de rayados. ¡Ahí estás, César Alame!